No lo puedo creer, estoy en el entrenamiento del Sub-19 de básquet y a quien no saben con quién me contré. Con Manu Ginovili, sí, el jugador de los Spurs, no lo puedo creer que esté acá, es el mejor jugador de básquet de todos los tiempos de Argentina. Vamos a hablar con él. Manu, ¿cómo andás? No puedo creer encontrarte acá. ¿Perdón? Manu. ¿Pero por qué me dijiste así? ¿Vos no sos Manu? No, el perfil debe ser. Gasti. Sergio, ¿qué me dijeron? No lo puedo creer. Está un poco más lejos Manuela, así que no. Ya sé quién sos. Sos el hermano, sos Epo, ¿no es cierto? Sí, me mata el perfil, pero intento ser yo, sí. Tenemos la particularidad de poder hablar con un jugador, un escolta, que él mismo se va a presentar porque la verdad que me cuesta muchísimo decir su nombre. ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno, decime tu nombre, por favor. Ayan, como I am, como en inglés. Núñez Carvalho. ¿Viste quién te tocó para ser parte de tu grupo en el Mundial ahora en Junia? La verdad me mataste. Creo que era España, Turquía y China. ¿Qué sabés de ellos? La verdad que nada. Turquía, ¿me vas a decir que no viste la novela? ¿Qué novela? Sí, era Sade y Onur. ¿Cómo que no la viste? ¿Qué impresión te dio este fixture que vamos a jugar junto con China, contra Turquía y contra España? Son equipos con mucho tamaño, sobre todo los turcos y los chinos. España está un poquito más al nivel nuestro. Y bueno, hay que competir, hay que prepararse e ir a competir con objetivos altos, pero bueno, sabiendo de que va a ser una clasificación muy complicada. ¿Es verdad que los chinos son más petisos que los argentinos? El chino medio es bajo. Debo decir que es bajo, pero pensá que son 1.300 millones de habitantes. Algún alto tiene que aparecer. Buscaremos sacar ventaja de donde venga. La verdad que si hay que hachar a un chino o meterle alfiler como Bilardo, lo haremos. Hablando de altura, ¿cómo se siente ser el hermano de Manu Shinobi? Es una pregunta trillada esa. Soy un admirador, lo que es él como jugador. Manu con el salón. Buen trabajo de Manu para que se deshacen en la playa. Y la verdad que todos los días hace algo nuevo para sorprenderte. Bueno, me dijiste que mi pregunta era trillada y me ofendí un poquito. Por lo cual... Tiramos una bomba. ¿En qué sos superior vos frente a Manu? En edad. Abusando de tu buena energía y de tu buena onda, ¿no lo querés mandar un poquito al frente con alguna anécdota que lo deje en ridículo? Fuimos de vacaciones a Bariloche. Teníamos... Era año 97. Así que yo tendría 24 el 20, 19. Y había que hacer una excursión al Bosque de Arrayanes. Entonces, digo, vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos en bicicleta. En un momento dice, yo no voy. ¿Cómo no vas? Es el... No, no sé andar en bicicleta, me dijo. Deportista y no sabe andar en bicicleta. 20 años y no sabe andar en bicicleta. Un papelón gigante, ¿o no? Un papelón enorme más que gigante. Enorme. Es el lado negro de la estrella basquetbolística. ¿Qué hay en la familia Ginóbili? Además del básquet, en la cual son bastante parecidos. Manuel y yo tenemos un perfil similar en cuanto a lo físico. ¿Hablas de la nariz? No, sí. Exacto. Para cerrar la nota me quiero dar un gusto y me encantaría hacer lo que te estuve viendo hacer, girar la pelotita. Es como, vamos, mona, vos podés hacerlo. ¿Me enseñás? Espero que salga. Pará. Fuerza, mona. Quiero aprender a tirarle al aro. Bueno, vamos, vamos, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!